Agentes judiciales destacados en la sección de legitimación de capitales allanaron esta mañana dos casas y un parqueo, ubicados en Barrio San Jorge, en Corredores, donde se logró la detención de una mujer de 32 años y su padre de 59, como sospechosos del delito de legitimación de capitales. Hoy se revisaron dos lujosas casas en Barrio San Jorge, donde se decomisó 4 kilos de aparente cocaína, y un vehículo de lujo que sería decomisado. Además, se descubrió que una de las viviendas cuenta con un túnel que pasa la propiedad de lado a lado. Al finalizar la revisión, ambos detenidos fueron presentados con un informe al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.